sin hacer ningún tipo de rebote ahí la pala está balanceada si en esta posición busco la posición contraria tiene que quedar quieta si busco la posición vertical con una de las palas tiene que quedar quieta si voy a buscar la otra posición de la otra pala en vertical tiene que quedar quieta les digo que cuando la pala está balanceada es tan sensible que un toquecito nomás que uno le dé con la mano ya la varía acá quedó balanceada perfecto una vez que ya tenemos el balanceo de la pala lo que hay que hacer entonces es pesar pesar con una balancita que pesen gramos y vamos a reemplazar los gramos de este plomo por municiones o podemos fundir este plomito y se lo vamos a colocar ¿dónde se lo vamos a colocar? en un sector de la pala en dirección al plomo así que podemos hacer una pequeña perforación en este sector por ejemplo se puede hacer la perforación aquí y una vez que está hecha la perforación vamos a insertar ahí adentro la cantidad de gramos que hemos pesado de este plomito que tenemos acá de testigo quitamos este plomo y una vez hecha la perforación vamos entonces a incrustar ahí el plomo que pesamos y de esa manera tendría que la hélice quedar balanceada si faltara plomo por una cuestión de que nos vamos un poquito más adentro si faltara le agregamos otra munición y si estaríamos pasado lo que hacemos es con la misma mecha que hicimos el agujero volver a agujerear el plomo que ya metimos y vamos quitando de a poquito plomo y vamos testeando el plomo que nosotros o el control que nosotros hicimos nos sirve para saber donde hay que agregar y cuanto hay que agregar entonces ya tenemos el paso 1 ahora lo que queda es hacer la perforación y meter el el plomito aquí y volver a chequear una vez que hicimos la perforación y colocamos el plomo como pueden ver ahí el plomito está colocado acá tiene prácticamente una longitud de un centímetro y medio más o menos el plomo está incrustado y pegado con epoxi puede también ponerse a presión pero siempre conviene que tenga algo de pegamento entonces una vez que pusimos el plomo vamos a testear como quedó la pala si fuera necesario en caso de que nos hayamos pasado con el contrapeso se vuelve a perforar con una mecha un poquito más chica y así vamos a ir quitando el plomo excedente hasta dejarla correctamente vamos a ver que dice el balanceador hacemos el testeo con el plomo está indicando que esta pala o este sector ha quedado ¿no es cierto? como más pesado porque volvió un poquito si yo saco la pala y miro acá está el plomo es decir que posiblemente casi con seguridad tenga que quitarle un poquito vamos a hacer de nuevo el control y vuelve a indicar que esta pala está más pesado y eso se debe a que tenemos todavía un exceso de peso así que ahora lo que voy a hacer es con una mecha más finita quitar un poquito del plomo y volver a chequear una vez que le fuimos quitando plomo por medio de una mechita volvemos a probar cómo nos quedó la pala en esa posición queda bien en esta posición queda bien en esa posición queda bien en esa posición también queda bien la hélice en cualquier posición que la pongamos queda quietita esto nos indica que la pala está balanceada es muy sensible porque cualquier golpecito que le demos a la pala con la mano va a hacer que se mueva ahora testeamos haciéndola girar y vamos a observar que la pala no haga ningún tipo de rebote es decir puede querer moverse un poquito pero no tendría que volverse para ningún lugar tendría que tender a frenarse en cualquier posición bueno esto me está indicando a mí que la hélice quedó balanceada contrariamente a lo que por ahí algunos hacen que es lijar las palas yo no lo creo conveniente porque lijar las palas implica cambiarle cuando uno lija demasiado el perfil de una pala respecto a la otra así que trabajando de esta manera sea hélice de madera o hélice de fibra o plástica colocándole el plomito donde haga falta ustedes tendrán una hélice totalmente confiable y que ayudará al motor a que trabaje de manera correcta y que pueda entregar toda su potencia espero que le haya sido de utilidad nos estamos viendo gracias